Todo el Rey David, un recién en tu cumpleaños, se las cantamos aquí. Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a visitarte. Ven a creer, que vi en que tú naciste, nacieron todas las paredes. Y en la pilar del bautismo cantaron los mil señores. Ya viene amaneciendo, ya la luz se le anunció. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! Los mejores deseos de pasar con personas de aquí, de la pública. ¡Muchas felicidades! ¡Que se escuche el aplauso fuerte para los cumpleaños! ¡Acá el truco también tenemos cumpleaños, también se van a aplaudir! ¡Continuamos con la música! ¡Continuamos con la música!